Con 15 años de ser policía municipal, paramédico de Cruz Roja y agente vial, Verónica Ramírez es tan solo uno de los ejemplos que hay en el país de mujeres fuertes y entregadas a su trabajo. Conmemorando su labor como servidora pública en el Mes de la Mujer, Verónica platicó un poco de su historia. Pero, como le dicen de cariño, es encargada del área de educación vial en el municipio. Con su uniforme y patrulla asignada, se ha puesto como meta difundir el respeto de las normas viales a través de trazos y pintura. Nació en tener una base más para poder concientizar a la ciudadanía y invitarlos para que se unan y se sumen al trabajo en equipo. La responsabilidad de la seguridad vial no nada más es responsabilidad de una dependencia, de una institución, responsabilidad de todos. Verónica no ve obstáculos, ella ve metas en cada proyecto que inicia. No, es un reto. No se dice no puedo, se dice no quiero hacer las cosas. Y cuando tú te propones algo, pues no descanses hasta que lo logres porque eso es poder realizar tus sueños. Vero ha realizado diferentes actividades a lo largo de su carrera policial. Ha inculcado el respeto a las normas viales en jóvenes y menores de edad. Verónica se define como una mujer perseverante y apasionada de su trabajo y del respeto del mismo. Cuando ya estuve en policía, veía el trabajo de mis compañeros, los de tránsito, y decía yo, híjole, los tránsitos tienen un valor muy especial. Así como lo tuvo y lo tiene Policía Municipal, lo tiene Cruz Roja, los tránsitos tienen un valor muy significativo para mi persona. Con imágenes de Francisco Ramírez, Erendira González, reportera, Meganoticias.